Amantes son arena y mar Te espero amor, no tardes ya Yo la nena soy, tú serás el mar Calmarás mi sed, me cubrirás Quiero ser tu sangre y tu calor Pulso de tu ardiente corazón Darte toda mi pasión Las olas de pasión que siento yo Ven amor Soy la arena, tú el mar Ven amor Como el mar me cubrirás Ven amor Como el mar me empaparás Ven amor Como el mar me llenarás Ardiendo estoy, te quiero ya No puedo más, hazme vibrar Tu hembra seré, mi macho serás Mi amoroso cuerpo abrazarás Bésame, mi boca ya es de flor Déjame, que me arme en tu pasión Dame todo tu sabor Llenándome de vida y de calor Ven amor Soy la vida, tómala Ven amor Tengo ganas de soñar Ven amor Ven amor, amame ya Ven amor Ven conmigo, arena y mar Ven amor Ven conmigo, arena y mar Ven conmigo, arena y mar